A la mierda Ah, se puso... What? Ah, no tengo materiales, nice Opa Uy, creo que tiene hasta escopeta la buena, eh A la mierda, boludo Estoy en la ruina, eh Ese es el que está desde hoy rompiéndome los huevos a mí, eh Ya... ¡Suscríbete! 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 ¿What the fuck? ¡Eh! ¡Se romponió mi escudo de 50 algarca! Acá de acá mira el Discord ¡Suscríbete! 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 ¿Qué onda el Discord? ¿Lo ganaste o qué? No, me morí por... ¿Me metí Hexos? ¡Uh, no! ¡Suscríbete! 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 No, mira el poco material que me queda, la puta madre que me puse, brud Qué mal que la hice La puta madre que me parió Este me va a decir cheitero fuerte, bro La puta madre que me parió Estoy loco y está loca Pero no le importa Me dice que me adora Tu amor me sana el corazón Estoy loco y está loca Estoy loco y está loca Pero no le importa Me dice que me adora Tu amor me sana el corazón Estoy loco y está loca